Esta es exactamente la oportunidad que esperan siempre los porteros para convertirse en héroes. Influye también la suerte, porque hay que adivinar qué hacer, si aguantar o tirarse. Seguimos con empate después de la prórroga. El partido ahora entra en la tanda de penales. Depay es el primero en la lista. El portero lo atajó. Atajó el penal. Señor Martínez, el portero, parece mago. Lea el pensamiento, sabía perfectamente a dónde ir la pelota. Es el momento de que el capitán, señor García, demuestre su valentía y asuma como siempre la responsabilidad. Gol. Le pegó a la izquierda. Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. Holanda busca igualar las cosas. Espléndida tajada del guardameta de tubo al penal. Lo necesita para ponerse arriba por dos. Gol. Gol. Ha definido muy bien. La ventaja es de dos goles. Pierden por dos. Así que están obligados a marcar si todavía quieren tener alguna oportunidad, señor García. Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal, nunca perdió el control de sí mismo. Perú puede ampliar la ventaja a dos. El portero se lanzó del lado correcto, pero no la pudo sacar. Es realmente muy simple. O anota o esto se acaba para... Holanda. Holanda. La metió y sigue en vivo en el partido, señor García. Lo hace ver como si fuera cualquier cosa. Engaña al portero y nunca duda de la dirección que tomará su disparo. Apenas 11 metros, además del portero, lo separan del triunfo a Perú. Farfán necesita esta para ganar. Gol. Gol.